Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero la estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar fresas con crema. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo dos libras de fresas, ya las tengo listas, ya están enjuagadas y desinfectadas. Aquí son dos libras, las corté temprano, las puse en el refrigerador para que se mantuvieran frescas y les eché un sobrecito de estos de azúcar, de esplenda, un sobrecito a cada paquetito de fresas. Y bueno, aquí tengo una taza de crema, una taza de crema agria, leche evaporada, leche condensada y extracto de vainilla. Un recipiente y una espátula. Y bueno, vamos a preparar esta crema. Bueno, aquí en este recipiente voy a agregar la crema. Y bueno, aquí a la crema le voy a agregar la leche condensada. Voy a abrir la lapita. y le voy a agregar la leche. Voy a estar mirando cuánto es la cantidad que le voy a estar agregando para que no salga tan dulce. Voy a agregarle poca. y voy a mezclar bien con la crema. Voy a probar cómo está de dulce, si no para ponerle más. Voy a agregar poquita más de la lechera. y bueno, voy a mezclar de nuevo. Voy a probar de nuevo. Aquí usé la mitad de la lechera. Ahora le voy a poner una cucharadita de extracto de vainilla. Voy a mezclar bien. Ahora le voy a agregar la leche evaporada al gusto. Depende como lo quieran de espeso. Metiendo la refrigerada, ahí se espesa más la crema. Y bueno, ahora se lo voy a agregar. Voy a mezclar bien. Ahora voy a refrigerarla por dos horas y volvemos en un rato. La crema estuvo más o menos una hora y media refrigerándose. Poniéndola a refrigerar unas horitas, un par de horas se pone más cremosita. Miren, miren, miren cómo quedó. Está riquísima, quedó muy rica. Y bueno, voy a agarrar, voy a agarrar unas fresas de aquí. Voy a agregarle crema. Y agregarle más cremita. Voy a agarrar una cuchara más grande. Miren, riquísima, miren, quedaron riquísimas. Las fresas salen ricas con granola o también nueces. A mí me encanta agregarle las nueces. Miren, riquísimas con estas nueces. Y miren, ya quedó listo mi vasito de fresas con crema. Miren. Bueno, pues ya quedó lista la crema. Muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de dar un like y suscribirse a mi canal. Bye.